Te dije que venía y aquí estoy, Luis Montero, ladrón de corazones Esta vez encontré en mi camino el amor prohibido que hubo entre ella y yo Me ha dejado lleno de ternura, me ha dejado lleno de locura Aquel día en que se marchó, cada vez que llego a la casa Solo veo tristeza, mucha soledad y me acuesto en mi cama pensando Rebuscando entre todas sus cosas y yo siento ganar de llorar Y sin poder expresarle a nadie el dolor que ha dejado en mi alma Lo que ha sido romance prohibido, cosas entre ella y yo muy callada Solo me queda en sufrir mis penas, sin saber cuando vuelva a encontrarla Quizás tuvo otro amante en mi ausencia y yo al fin no he podido olvidarla Y el tigre, escucha este palo de Ailanto Bachata Para el mundo Cada vez que llego a la casa, solo veo tristeza, mucha soledad Y me acuesto en mi cama pensando, rebuscando entre todas sus cosas Y yo siento ganar de llorar Y sin poder expresarle a nadie el dolor que ha dejado en mi alma Tú que has sido romance prohibido, cosas entre ella y yo muy callada Solo me queda en sufrir mis penas, sin saber cuando vuelva a encontrarla Quizás tuvo otro amante en mi ausencia y yo al fin no he podido olvidarla Luis Montero Luis Montero El ladrón de corazones ¡No! Señoras Mechis, escuche a Luis Montero, imponiendo condiciones Señor Lalo, saludeme a Gungi ¡Gracias! Señoras Mechis, escuche a Luis Montero, imponiendo condiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!